el concepto y posteriormente entramos a lo que era la evolución de la ciencia política. Recuerdan que les había mencionado cómo la ciencia política, a pesar de que es relativamente una ciencia moderna, es tan antigua como la misma aparición en que hace su aparición al ser humano. Sin embargo, como ciencia es que se le considera una ciencia relativamente moderna. Recuerdan que les había mencionado cómo para que sea ciencia, una ciencia cualquiera tiene que llevar un proceso, lo que es primero plantear una hipótesis, luego la recabación de datos, cuando ya se tienen todos los datos, verificar aquellos datos. Si se logran verificar todos los datos, aquel hecho constituye parte de una ciencia. Por lo mismo constituyen los hechos políticos. Si se logran verificar después de haber cumplido el proceso de investigación, entonces se puede decir que realmente forma parte de la ciencia política. Sin embargo, como les menciono, para eso se utiliza un método científico para poder establecer que realmente, como les decía, la política constituye una ciencia. De ahí la razón por la cual es que la política como ciencia es una ciencia relativamente moderna. Les encargo, por favor, apaguen sus micrófonos. Y nuevamente, de acuerdo al estudio, diferentes investigadores que continuamente están surgiendo, investigadores de la política, cada uno tiene y toma diferentes criterios. Por ejemplo, definitivamente, algunos toman la definición de la vida política en relación, más que todo, a las instituciones. Y cuáles son las instituciones, las gubernamentales, o sea, las políticas, como parte del estudio del Estado. Asimismo, también se preocupan de prestar atención a la actividad o comportamiento de aquellas instituciones políticas. Por lo tanto, se mira que la ciencia política estudia el poder y, por lo consiguiente, los procesos de adopción de las decisiones que se toman dentro de ese poder. Indudablemente que esos criterios es lo que han llevado a establecer, como les menciono, que la política constituía una ciencia, cosa que no existía en el pasado, puesto que en el pasado se veía como una forma de administrar, de gobernar, de ordenar, pero no se había establecido que realmente la política constituía una ciencia. Ha sido difícil para la política establecerla como una ciencia, tomando en cuenta que a más hechos del pasado, a más lejanos, más difícil resulta constatar aquellos hechos. Por eso es que es más fácil verificar los modernos relativamente a remontarse en el pasado. Sin embargo, aún así, se ha llegado a establecer de que definitivamente la ciencia política se convierte prácticamente en algo fundamental de la realidad social, de la realidad jurídica de los pueblos. O sea que, definitivamente, la política es una ciencia y es una ciencia social, puesto que se lleva a cabo por el ser humano dentro del desarrollo de la sociedad. ¿Alguna pregunta? No. Por lo mismo, ¿cuál es la naturaleza? Prácticamente, de la la naturaleza de la ciencia política. definitivamente la naturaleza de la ciencia política debemos de saber que el ser humano en su desarrollo, en su diario vivir, lleva a cabo una serie de hechos sobre los cuales realmente hay que investigar y al ser humano continuamente se le está investigando y que lo investiga el mismo ser humano. O sea que el mismo ser humano tiene la inquietud de qué es lo que ha desarrollado el hombre, qué es lo que hace, cuáles son sus actitudes, cuáles son su comportamiento en el que hacer dentro de la sociedad. Y ahí es, precisamente, esa inquietud que se da es donde van a surgir las llamadas ciencias sociales. Y las ciencias sociales son todas aquellas ciencias que estudian al ser humano en la sociedad y que definitivamente cada una de ellas complementan en un momento dado el desarrollo total del ser humano. Vemos, por ejemplo, en sus inicios lo único que se estudiaba era la historia y todo el comportamiento del ser humano giraba en torno a la historia. Sin embargo, con el tiempo se ha llegado a establecer las diferentes facetas de comportamiento del ser humano y es donde han surgido las diferentes ciencias sociales puesto que se dan dentro de una sociedad. Y vemos que dentro de las ciencias sociales encontramos punto de partida la historia. Luego sigue la sociología, antropología, etnología, geografía, paleografía, paleontología y una más que se ha agregado es la ciencia política. O sea que dentro de todos que es lo que se busca indudablemente que todas tienen relación. ¿Y por qué tienen relación? Porque el punto central, el punto medular de las ciencias sociales es el ser humano. Recuerdan que el día anterior yo les mencionaba y les decía el ser humano es un ser social. Ser social porque se desarrolla en sociedad. Entonces, ese desarrollo de la sociedad, ese deseo de investigar al ser humano entre la sociedad es lo que ha ido determinando las diferentes ciencias y cómo se les van situando como ciencias. Pero recordemos que ciencia es cuando se logra determinar la validez científica de los diferentes acontecimientos que se dan en la rama de la antropología, de la sociología, de la etnología, de la geografía, etcétera. Y sin dejar de menos y sin olvidarse de la política que es la que nos interesa. En sus inicios, de acuerdo a la investigación de los estudiosos de la política, se pensaba que el objeto de estudio de la política era el Estado. Sin embargo, a medida que ha evolucionado la política como una ciencia y como les decía el día anterior, donde mayormente se ha visto mayor inquietud de estudio ha sido en los Estados Unidos. Y eso es lo que ha dado lugar realmente ese deseo de tanta investigación a que de acuerdo al conocimiento del Estado prácticamente definitivamente forma parte de la ciencia política ya que nos encontramos en él elementos causales metódicos y finalistas sobre el sentido y perspectiva de lo que es y representa la política. O sea que la política, la ciencia política ofrece una interpretación política de los diferentes hechos sociales y otorga criterios para formar estructuras y desarrollo del mismo Estado. Pero dentro del Estado encontramos el poder. O sea que en un momento dado el Estado de estructura y la acción es el poder. o sea que lo que inicialmente se pensó que el objeto de estudio era el Estado con el correr del tiempo se ha llegado a establecer que el objeto de estudio en la ciencia política es el poder. Y el poder que es lo que nos da definitivamente el estudio de la asociación del Estado las funciones que se llevan a cabo los fines que se llevan a cabo y definitivamente vamos a encontrar con el correr del tiempo recordemos que el ser que es más impredecible es el ser humano. Y precisamente eso es lo que hace que en un momento dado prácticamente el ser humano en su investigación se pierda y de ahí la razón por la cual existía esa ambigüedad. El objeto de estudio de la ciencia política es el Estado o es el poder. Sin embargo como les decía a partir de las investigaciones se ha llegado a establecer que es el poder. ¿Alguna pregunta? ¿Hay preguntas? No licenciada. Bueno. Estamos bien. Ahora bien como les mencionaba por lo mismo que el ser humano es un ser social está para vivir en sociedad y todo lo hace dentro de la sociedad y tomando en cuenta que lo está íntimamente ligado con el resto de las llamadas ciencias sociales vamos a ver qué relación existe o qué nexo existe entre la ciencia política y las diferentes ciencias sociales. Vemos por ejemplo definitivamente la filosofía la filosofía política va a proyectar las instituciones políticas bajo su desarrollo futuro eso va acorde a las modalidades del Estado y busca explicar los hechos políticos de acuerdo a las relaciones sociales o sea que si hay nexo entre la filosofía política en cuanto a la historia definitivamente hablamos de la historia como general pero si vemos la historia que nos va a dar que va a estudiar las narraciones los hechos del pasado los criterios de esos hechos del pasado que definitivamente han descrito y van a describir siempre la vida y las ideas de los seres humanos pero ¿por qué hablamos de una historia política? porque se va a reescribir a las ideas políticas de los pensadores de las diferentes épocas dentro del desarrollo del ser humano o sea que la ciencia política va a estudiar definitivamente la naturaleza del Estado los procesos políticos que se dan en él y los valores que se dan que dieron origen y guían a todas esas instituciones en caso de la sociología política es el estudio de los hechos políticos que se dan dentro de una sociedad ahora bien es decir aquí comienza uno y aquí termina otro eso no se puede hacer porque recordemos que el ser humano actúa de acuerdo al momento de acuerdo a las circunstancias de acuerdo a lo que se va a llevar a cabo dentro de la sociedad o sea que prácticamente las ciencias sociales están en todo el desenvolvimiento en todo el quehacer del ser humano ¿alguna pregunta? está claro licenciana se podría decir licenciana que entonces todo lleva un enlace ¿verdad? si nos referimos a la sociedad ¿verdad? que es la base hablamos por ejemplo ciencia política la imaginamos aislada hablamos historia aislada sociología aislada etcétera pero no las podemos poner aisladas ¿por qué? punto central el ser humano y alrededor del ser humano es que van a surgir y han surgido y no nos extrañe que con el correr del tiempo surjan nuevas ciencias ¿por qué nuevas ciencias? porque están estudiando el comportamiento del ser humano en sus diferentes facetas en sus diferentes formas de comportamiento en el desarrollo que lleva a cabo o sea que punto central ser humano como ser social y alrededor todas las demás ciencias que estudian el comportamiento del ser humano sin embargo en este momento que nos interesa la ciencia política pero no la podemos dejar aislada y sí efectivamente es esa unión es esa relación que mantiene la ciencia política con el resto de las ciencias sociales ¿algo más? ¿alguien más? y aprendí la ciencia política va íntimamente ligada y le corresponde a lo que es la teoría del Estado ¿por qué la teoría del Estado? porque prácticamente cuando la teoría se materializa ¿en qué? en leyes o bien en principios uniformes se establece prácticamente un conocimiento político y en ese momento es cuando estamos entrando prácticamente en el terreno de la ciencia política ¿por qué? definitivamente para un ordenamiento para un buen gobierno ¿qué hay que hacer? ordenar ¿y cómo se ordena? a través de leyes ¿les recuerdan del día anterior yo les decía que están los dos elementos los dos elementos principales el gobernante y el gobernado el que gobierna ¿qué hace? leyes y hace cumplir aquellas leyes y el gobernado ¿qué tiene que hacer? obedecer aquellas leyes si seguía a cabo esta acción definitivamente una sociedad prácticamente se encuentra en el ser y en beneficio de la sociedad de los seres humanos que conforman aquel aquella sociedad aquel estado o sea que prácticamente la ciencia política se va a apoyar en la teoría general ¿de qué? del estado no solo porque tomemos en cuenta que el estado es la última formación del ser humano después del proceso de evolución desde sus inicios hasta llegar a lo que es el estado moderno recuerdan yo les mencionaba como se crea el agencia el plan la tribu finalmente llegar al estado moderno al estado aunque el mismo estado sigue evolucionando y es donde hablamos en un momento dado de un estado moderno de acuerdo a las circunstancias de acuerdo a lo que se está dando en este momento y ahí es donde prácticamente algunos autores nos van a dar diferentes definiciones y lo van a poner diferentes puntos de vista en la cual viene esa discusión si realmente el objeto de estudio de la ciencia política es el estado o el poder pero recordemos para llevar a cabo un ordenamiento del estado que hay que poner de manifiesto la política la política que nos lleva a lo que es el poder a lo que es la autoridad o sea que prácticamente el estado forma parte del en que en donde se desarrolla el ser humano como tal preguntas no licenciado como lo mencionaba hace un momento un punto muy muy principal y que no merece y que no se puede pasar así muy muy por alto como les decía es lo que mueve al ser humano que es la economía y por eso ¿cuál es la relación de la ciencia política con la economía? definitivamente en la actualidad la economía prácticamente se caracteriza por todas las actividades sociales que van encaminadas y su objetivo ¿cuál es? producir circular distribuir y consumir bienes ¿quién consume los bienes? el ser humano ¿qué nos distribuye? el ser humano ¿qué nos produce? el ser humano pero en ese proceso definitivamente que se lleva a cabo el factor económico o sea que de ahí la razón por la cual esa relación que existe entre la ciencia política y la economía más que todo se ve como el estado viene a constituir el regulador de todos esos procesos económicos y que como regulador prácticamente viene a ser el distribuidor del bienestar en general de la sociedad donde se lleva a cabo indudablemente cada nación tiene sus características muy peculiares de acuerdo a lo que es su sociedad la economía de cada nación es totalmente diferente varía no solo a corso a lo que es como les decía el estado como regulador de esos procesos económicos y la misma sociedad que es la que se encuentra dentro de aquella nación o sea que el regulador la autoridad que tiene que ver prácticamente está viendo lo político el gobierno pero también para llevar a cabo un buen gobierno necesita una estabilidad económica y que esa estabilidad económica quien la da la misma sociedad indudablemente hay instituciones por ejemplo si tenemos aquí en Guatemala que es lo que donde estamos quien tiene el control de la economía aquí en Guatemala todos lo sabemos el casista por lo mismo que lleva el control de la economía vemos que quien gobierna el gobernante prácticamente aunque si le ha dado la representatividad a través de la elección yo les decía el día anterior prácticamente no toma las decisiones totalmente alejado de lo que es el desarrollo económico lamentablemente en el caso de Guatemala esta institución el CACIF cuestiona recuerden ustedes y eso se da muy seguido que de repente hay sectores o bien el mismo ejecutivo ofrece incremento en el salario mínimo claro él ofrece cuando esté en campaña porque le interesa obtener votos sin embargo cuando ya seca el poder pretende llevar a cabo ese ofrecimiento cuántos gobernantes han ofrecido un alza al salario mínimo e inmediatamente quien lo frena y mantiene el control de la economía en Guatemala como les mencionaba quien es el CACIF y que es lo que dice está bien aumento al salario mínimo pero habrán despidos quien sale damnificada la sociedad pero en el ofrecimiento de al alza al salario mínimo es para beneficio de la sociedad pero quien cuestiona quien limita y quien condición definitivamente es quien tiene el control económico o sea que aunque quien gobierna quien es el ente regulador definitivamente en determinado momento se debe cuestionar por la institución que va a mantener el control de la economía en Guatemala ¿alguna pregunta? No, listo Bueno Ustedes se habrán dado cuenta con relación a ese control que mantiene sobre la economía definitivamente ese control de ese grupo el cacif ellos miran su bienestar y son los que han estado siempre y siempre mantienen íntima relación con quien está en el poder poder político porque en realidad ellos tienen el poder económico pero como les he mencionado ambos tienen que ir íntimamente ligados ambos tienen que caminar de la mano para el buen desempeño y desarrollo de la sociedad lamentablemente aunque sabemos que aquí en Guatemala aunque hay leyes siempre y lamentablemente las leyes en el aspecto económico quien las condiciona es casi si les conviene a ellos ellos suben precios porque les conviene a ellos como una asociación como un grupo no importando veamos por ejemplo la canasta básica cada día la canasta básica va más arriba cada día los productos suben y quien es el que tiene que aguantar todo eso ahí está la sociedad de todo ahí está el pueblo quienes mantienen el control de la economía ellos nunca pierden el poder económico siempre va a salir adelante a costa de aquí de la sociedad y el poder político ofrece dice pero al final está en determinado momento va a trabajar y a desempeñarse en función de quienes tienen el poder económico lamentablemente desde cuando viene eso desde mucho tiempo atrás prácticamente desde la colonia seguirá y son el que así seguirá siendo aparentemente y se pareciera que está aislado está fuera de lo que es el poder político el poder de quienes tienen las riendas de Guatemala sin embargo va íntimamente ligado ¿alguna pregunta? licenciada es decir que prácticamente ellos mandan al presidente prácticamente ellos son el presidente de la república ustedes se han dado cuenta que cuando se lleva a cabo la elección y ya quedó alguien electo licenciada ¿con qué son las pláticas primeras que lleva a cabo con el Casio o sea que ahí lo están condicionando licenciada disculpe ¿dónde usted deja la economía informal que es casi el 70% de la población? ¿en qué posición? es economía informal al final ¿quién es el que mantiene el control de esa economía informal? el CASEF nadie el CASEF ellos lo son los que lo tienen con la diferencia que la economía informal ahí ellos se libran de lo que manda la ley ¿qué manda la ley? un salario binico un aguinaldo un bono 14 y ahora bien lo decían el alto porcentaje que tiene la economía informal en Guatemala prácticamente está legislado un aguinaldo pero ¿será que todos los guatemaltecos que trabajamos todos todos tenemos acceso a él no la economía informal es excluida ¿por qué? porque les conviene que al sector económico le quede mucho más beneficios porque por ejemplo un aguinaldo para él no es de beneficio para el empleado sí pero para el CASEF esa es pérdida así lo miran ellos ¿por qué? porque ellos miran lo que les interesa su beneficio salir adelante económicamente y el pueblo que se aguante ¿qué es lo que le dicen en la economía informal? pues ahí no hay facturas porque no hay pago del IVA ¿quién dice que no se está pagando el IVA ahí? se paga con la diferencia no me dejarán mentir años atrás le daban una factura al consumidor y le decía tanto del producto tanto de IVA ahora ya no es redondo ¿cuánto estamos pagando? a saber de acuerdo al momento que nació el IVA nació con un 7% en el gobierno de Río del Mundo estamos hablando de cuántos años atrás ahorita nosotros mismos ya no sabemos si pagamos el 7 el 8 el 10 12% y el rato menos pesado no sube y no nos vamos a dar cuenta pero ¿quién se está beneficiando? que mantiene el control económico ¿quién está saliendo? damnificar el que siempre aguanta todo ¿y quién es el que aguantamos todo? el pueblo ¿algo más? sí licenciada con respecto a lo de los impuestos hace poco vi que estaba mencionando sobre que querían poner impuesto a los vendedores que venden en línea a todos estos que digamos en las páginas de Facebook que publican y que son vendedores por decirlo así informales ¿verdad? entonces querían como que aplicarles también un impuesto a este tipo de personas ¿por qué? porque están viendo que está se está moviendo tanto esa forma de comercializar como quien dice están ganando ellos y nosotros ¿qué? ¿por qué? definitivamente todos sabemos que a raíz de la pandemia cambió todo y no solo en Guatemala a nivel mundial porque todo cambió de un día para otro ¿cierto? se ha vendido en línea siempre bueno no siempre hace unos años para atrás pero a raíz de la pandemia todo el mundo vende en línea ¿por qué? porque la situación económica que estamos atravesando y particularmente lo que nos interesa en Guatemala pues hay que ver de que todos sabemos que a raíz de la pandemia hubo una gran cantidad de despidos y el ser humano el ser humano no puede esperarse y decir bueno que pase y entonces voy a comer que pase la pandemia y vuelvo a mi rutina no hay que sobrevivir y eso es lo que ha dado origen a todo esto entonces ¿qué es lo que mira por ejemplo por qué querer imponer un impuesto? porque quienes están viendo que se les va es quienes gobiernan y a ellos ¿qué les interesa? mayor recaudación de impuestos se supone que la recaudación de impuestos ¿para qué es? para que regrese nuevamente a beneficio de la sociedad con los servicios necesarios ¿para qué a la sociedad? lamentablemente en el caso nuestro y no solo nuestro en Guatemala sino que lamentablemente esto se ha proliferado en el resto del mundo lo que ha crecido la corrupción a raíz de las recaudaciones que se llevan a cabo entonces ¿quién está viendo ahí que se les está yendo lo que podría ser para ellos? ¿quién tiene? el poder político ¿pero quién se está beneficiando? ¿quién tiene? o sea que como les menciono punto central el ser humano y definitivamente el ser humano siempre que busca su bienestar su beneficio pero sí están con la inquietud de imponer impuestos precisamente los impuestos para que vayan quienes tienen la inquietud quienes tienen el poder político ¿para qué? para su propio beneficio lamentablemente no para que les retribuya a la sociedad al pueblo ¿algo más? licenciado buena tarde buenas tardes yo tengo una duda referente a lo que estaba hablando comparando en gobiernos anteriores recuerdo que la población hablaba mucho del gobierno de Portillo que fue el gobierno que no dejó que la canasta básica por ejemplo pues tuviera un alza ¿el CACIF ya existía en este gobierno o por qué fue que el gobierno de Portillo pues no dejó que CACIF mantuviera esto como está actualmente? el CACIF ya tiene está agremiado desde hace muchos muchos años atrás ahora bien ¿qué sucedió durante el gobierno de Portillo? no sé si se recuerdan en un momento dado se dijo que el gobierno de Portillo había sido el gobierno más corrupto que había tenido Guatemala en ese momento se dijo sin embargo con el corredor de los años y por los diferentes gobernantes que han pasado resulta que el gobierno de Portillo prácticamente claro que hubo corrupción claro que aún todavía siguen saliendo algunos hallazgos del gobierno de Portillo pero lamentablemente la corrupción en Guatemala cada gobierno va en aumento sin embargo ¿qué es lo que sucede? no hay un gobierno totalmente bueno porque algo malo hace ni un gobierno totalmente malo porque aunque sea algo, algo, algo mínimo qué bueno tiene que ser ahora bien ¿qué sucedió en el caso de Portillo con el Cacif? él entró en pleito con el Cacif y en no permitir que todos los productos sufrieran esa alza ¿qué hizo? hubo un enfrentamiento y el Cacif trató de aislarlo de bloquearlo ¿qué fue lo que hizo? él se enfrentó a ese monstruo el Cacif pero no le importó y vemos que por ejemplo claro corrupción hubo y bastante y se vio con la diferencia de que ciertos actores sectores salieron beneficiados con el accionar del gobierno deportivo pero vinieron otros que salieron damnificados ¿quiénes salieron damnificados? que mantenía la economía claro ¿qué fue lo que dijo? el Cacif que le subía a la canasta básica entonces empezó a entrar mucho, mucho, mucho contrabando ahí que se dio evasión de impuestos o sea que vuelvo a lo mismo punto central el ser humano y mientras sea el ser humano el punto central definitivamente va a haber pros y contras en todo aparte que tomemos en cuenta las sociedades han crecido y siguen creciendo tan desmedidamente que poder quedar bien con todo la sociedad no se puede y recordemos y usted lo decía hace un momento el ser más complejo que existe es el ser humano uno no sabe cómo va a actuar pero siempre el ser humano que es lo que va a haber su beneficio su bienestar su comodidad ¿algo más? ¿qué relación tiene la psicología con la ciencia política? definitivamente apartamos de algo los fenómenos políticos definitivamente son fenómenos psicológicos ¿por qué? porque obedecen a reacciones emocionales tanto de los gobernantes como de los gobernantes vuelvo nuevamente punto central el ser humano el gobernado tiene reacciones de simpatía de que le parece no le parece de la lucha de clases que se da la lucha de ideas que se da dentro de toda esa sociedad ¿qué tiene? acciones de simpatía o bien reacciones totalmente reacciones es el gobernante ¿de acuerdo? definitivamente son reacciones psicológicas mientras que el gobernante su tarea resulta un poquito más complicada ¿por qué? porque aparte de que tiene una reacción natural al proceso político tiene que ver el beneficio de toda la sociedad porque se debe el gobernante no a un grupo no a un sector no a una clase social el gobernante es para toda la gente y todos los héroes humanos tenemos reacciones psicológicas que en un momento de edad llevan a lo que les decía hace un momento sectores se han salido beneficiados con el accionar de los gobernantes sectores perjudicados y como les decía no hay un gobierno totalmente bueno porque algo bueno hace para beneficio de un alto porcentaje o un medio porcentaje de la sociedad o bien hay gobiernos tan malos pero de todas maneras algo 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 harán por ahí pero no nos olvidemos que el punto central es el ser humano y definitivamente el gobierno tiene que conocer a la sociedad lamentablemente aquí en Guatemala prácticamente recordemos se lleva a cabo el proceso electoral ahí va el montón de candidatos ofreciendo lo mejor que compete a toda la sociedad y estamos cansados perdón licenciada disculpa también disculpe la interrupción también yo también creo de que cuando el gobierno llega a tomar el mando debería de tener a su lado buenos asesores eso es muy importante porque recuérdese que muchas veces tal vez a él no se recorren las estrategias pero para eso son los asesores ¿verdad licenciada? definitivamente por eso es que llevan el título de asesor ayudar lamentablemente aquí en Guatemala los asesores regularmente son por compadras para beneficiar a fulano o su tano o vengalo no para asesorar y sacar adelante a toda la sociedad por eso es que como les menciono cuando están haciendo campaña ofrecen todo por ejemplo estamos cansados de los ofrecimientos que vienen desde cuantos años atrás ¿qué es lo que han ofrecido todos? seguridad salud educación por mencionarles tres de los tantos y de todos los gobiernos anteriores y de la actual ¿se ha quedado seguridad? no inseguridad salud ¿será que realmente tenemos tenemos el servicio de salud al 100% para toda la población tenemos la crisis ahorita con la pandemia y educación ahorita por ejemplo que la educación es en línea ¿será que si un día de estos que no se va a dar la pandemia desaparece de un día para otro ¿será que hay suficiente estructura para albergar a toda esa cantidad de estudiantes del nivel preprimario primario y superior y diversificado perdón no hay no hay vemos que cada cada invierno en lugar de ir ganando perdemos planteles educativos todos sabemos los niños regularmente reciben la educación en el interior y van a ir hay que salir tan lejos aquí mismo de escritorio un bloco y decía una piedra no suerte sino el suelo y si están en una en un edificio se gotea no hay vidrios etcétera pero siempre se nos ofrece educación ¿quién les falla? el gobernante pero bien lo decías hace un momento ¿dónde están los asesores? únicamente están para derengar un bonito salario aunque no hagan absolutamente nada todos sabemos y es de conocimiento de todos los guatemaltecos cada diputado ¿cuántos asesores tienen? y cada diputado que se supone que representa a los diferentes departamentos de Guatemala ¿será que en realidad ven el desarrollo el progreso el beneficio del departamento al que representan? no lamentablemente se ha dado casos y hay muchos donde los diputados que representan a X o Y departamento nunca han llegado a ese departamento entonces ¿cómo van a saber cuáles son sus necesidades? pero sin embargo tiene cantidad de asesores ¿qué hacen los asesores? beneficiarse mes a mes de un jugoso salario aparte de todas las prebendas que contienen y conlleva prácticamente el tener el puesto de asesor pero sin embargo el pueblo está reaccionando tiene yo les decía prácticamente las reacciones en un inicio son muchas de simpatía hacia el gobernante y a medida que ven como no en lugar de simpatía que hay de negación ahí que es la relación que se da definitivamente entre lo que es la ciencia política y la psicología pero eso desde cuando lo venimos viviendo años de años tenemos algo más licenciada una consulta dime usted porque cree que las manifestaciones que se llevaron a cabo a finales del año pasado no fueron fructíferas como cuando fueron las de otros feres molinas cuando lo destituyeron bueno aquí en Guatemala no soy algo no tenemos unidad no nos unimos cada quien quiere ir por su lado y por otro lado definitivamente las y vuelvo y ahí si hace alusión y podemos hacer alusión a lo que es la psicología de la sociedad en la cual no nos manifesta no manifestamos lo que realmente no reaccionamos es realmente a lo que nos trae beneficios que sucedió por ejemplo en las manifestaciones que se han dado con anterioridad si las vemos comparativamente a las que se dieron cuando se votó al gobierno de Otto Pérez ahí si hubo unidad ahí si todos estábamos con la misma inquietud ¿por qué? porque fue tan evidente la corrupción de ese gobierno que está quien estaba saliendo damnificado y lamentablemente no paró ahí sino que eso continuó fue el pueblo la sociedad sin embargo en las últimas manifestaciones no olvido unidad porque otro día me avisaste y si puedo voy si tengo ganas voy o sea que ese si puedo si tengo ganas ¿qué quiere decir? mientras yo no salga damnificado mientras a mí no me moleste no me damnifique que siga pero lo que nos falta es esa unidad ese deseo realmente de ver el beneficio el progreso el desarrollo el bienestar de Guatemala como nación lamentablemente no se nos educa a valorar nuestra nación lo que somos como guatemaltecos y eso es lo que nos ha fallado con la diferencia de cuando fueron las manifestaciones y que finalmente se logró la restitución de la ex vicepresidenta y del presidente Valdetti y Pérez ahí sí hubo unidad pero sin embargo sabemos que eso quedó prácticamente no se concluyó porque el siguiente paso cuál era ver que se hacía con el legislativo y ya no se hizo nada entonces resulta que los políticos que tenemos que no son políticos sino que son politiqueros que es lo que hacen hacen lo que quieren y abusan de la sociedad del pueblo ¿por qué? porque se los decía el día anterior lamentablemente somos un pueblo ignorante imaginemos decir manifestemos unámonos hagamos sentir hagamos ver nuestro sentimiento ¿y para qué? ¿y qué gano con eso? mejor me quedo descansando ¿qué es eso? ignorancia ¿se recuerdan que les decía el día anterior? el elemento que aquí nos está haciendo mucho daño en ignorancia pero eso es bueno para todos los politiqueros pero malo para que Guatemala salga adelante y mientras sigamos así mientras no haya unidad como guatemaltecos vamos a estar siempre en las mismas circunstancias ¿algo más? licenciada esa vez con lo que con lo que el compañero decía también era de que pues grandes empresas participaron en esas protestas estaba Pollo Campero estaba la Pepsi estaba Coca-Cola ¿y por qué esta vez no? porque definitivamente todos sabemos que protestas de esa naturaleza ¿quién se resiente? ¿o qué se resiente? la economía la economía ¿y quiénes son los que mantienen el control de la economía? ahí están esas empresas tan grandes o sea que todo va acorde a sus y ellos lo vieron de acuerdo a cuál fue el comportamiento psicológico en aquel momento les iba a representar pérdidas ahorita entonces ¿qué fue lo que hicieron? que en un momento dado incentivaron a sus empleados para que asistieran en este momento no usted asiste y se da por destituir usted asiste está abandonando su trabajo y se queda sin trabajo ya que lo manejan a su conveniencia bueno ¿cuál es la relación de la política con la comunicación? definitivamente los políticos hay que ver que son muy audaces en lo que representa el arte de interpretar lo que cree que el pueblo sepa no sé si ustedes eso lo hemos visto en todos los gobiernos recordemos Jimmy Morales cada 15 de enero que daba su informe de gobierno y salía en los medios y todo ¿qué era lo que decía? prácticamente los guatemaltecos llegamos al punto de decir bueno ¿será que está hablando Guatemala o es otra Guatemala? ¿por qué? manipulan a los medios a los medios de comunicación los utilizan para su beneficio y resulta que hay obra por aquí hay obra por allá mucha obra ¿y dónde está la obra? hay muchos edificios escolares que han ¿y dónde están? las carreteras cada vez inauguran inauguran carreteras ¿pero qué inauguran? tal vez son 10 centímetros que van a inaugurar pero le hacen ver o sea que ellos toman la comunicación para su beneficio o sea que prácticamente vemos por ejemplo los noticieros que salían del gobierno solo eran cosas buenas y resulta que el pueblo que miraba que todo era mal no no tenía nada no, 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 no entonces ¿y qué decían? bueno pero lo dice pero bueno la realidad es otra pero aguantémonos ya se va a terminar ya falta poco para que salga del poder y resulta que el que viene atrás el que le sigue va a ser igual o peor y eso lo estamos viviendo ¿quiénes lo vivemos? aquí está la sociedad aquí está el pueblo y si nos damos cuenta los medios de divulgación los medios de comunicación prácticamente son los que mandan son los que prácticamente manejan a la sociedad al pueblo pero lo convencen pero indudablemente ¿quiénes son los que están manipulando eso? manejando eso los medios de comunicación y definitivamente como les decía prácticamente el ser humano es el ser social y alrededor alrededor de él es que gira todo el desarrollo de los de los pueblos ¿qué hago por ejemplo? si nos vamos digamos la psicopatología y las comunicaciones definitivamente vivimos en un mundo de masas numeroso y por lo mismo hay muchos peligros que hay dentro de nuestra sociedad definitivamente vemos que ahorita ¿cuál es el mal del siglo? ¿cuál es el mal alguien me puede decir? ¿podría decirse que es la corrupción? sí pero físicamente ¿qué nos está afectando bastante? la ansiedad la depresión la ansiedad eso es lo que nos está ahorita matando la depresión miremos el mundo en lugar de ser algo de beneficio todo el mundo ay no es que estoy deprimido es que la depresión es que la depresión y allá va y que la ansiedad la inseguridad todo eso ¿y qué es lo que cómo se da? prácticamente vivimos en una psicosis y motivada ¿por qué? por todos los sucesos que se dan digamos por ejemplo esos asesinatos ese narcotráfico esa crisis económica que se da todo ello ¿a dónde va a parar? no se va al aire a la sociedad ahí está el pueblo ¿y quién es la sociedad? ¿quién es el pueblo? ahí estamos todos los guatemaltecos digamos ahorita a raíz de la pandemia se incrementó aún más la depresión claro ¿qué es lo que dice? pero lamentablemente en Guatemala pero por lo menos estamos mejor que otros es que no es que estemos mejor es que ¿qué es lo que vemos? que realmente quien está haciendo política quien está teniendo la responsabilidad de gobernar de hacer política como tal mira su beneficio veamos por ejemplo ahorita se habla tanto de la vacuna ¿quiénes van a ser los primeros que se van a salir beneficiados con la vacuna? ¿será que van a ser todos los empleados de salud? no pensen ustedes no para ellos tendría que ser pero tengámoslo por seguro que primero los primeros que van a beneficiarse de la vacuna aunque digan lo que digan van a ser los gobernantes ¿perdón? todos los políticos y todos los gobernantes ya ahí está eso lo sabemos ¿qué miran ellos? ellos ven su bienestar ¿será que realmente ven? digamos por ejemplo tanto se dijo acordémonos meses atrás que quienes estaban al frente los médicos enfermeras paramédicos personales hospitales ¿será que se les trató como de que merecían tomando en cuenta el riesgo que estaban teniendo? no licenciada puedo hacer un comentario fíjese que a veces uno se queda un poquito triste ¿verdad? de nuestra realidad pero es solo que creamos porque fíjese que en Estados Unidos bueno yo necesitaba aquí la prueba y me dijeron que donde la estaban haciendo gratis si usted no llevaba síntomas no se la podían hacer mientras que en otros países ¿verdad? usted solo llega cada ocho días se la puede hacer y gratis imagínese queda uno un poquito triste la realidad sí y fíjate que realmente como dices tú da tristeza y da cólera y da un sentimiento que uno ya no sabe ni qué es lo que siente de cómo no le dan el valor a la vida humana a los gobernantes a la vida del pueblo a la vida de los guatemaltecos porque eso es sin embargo te lo aseguro que a alguien que llega no se la le dicen venga dentro de ocho dentro de quince un mes etcétera ah pero no vaya a ser un representante legislativo ah porque se la hacen las veces que sea necesario entonces vemos que no hay esa igualdad en los guatemaltecos pero esa igualdad ¿quiénes son los que no la propician? lamentablemente quienes tienen la obligación y la responsabilidad de llevar a cabo un buen gobierno ¿se recuerdan? yo les decía que política es el arte de gobernar ¿será que nuestros políticos que son politiqueros gobiernan con arte? no ellos gobiernan a su beneficio a lo que les interesa lo que les conviene también también lo que les conviene pero licenciada pero también aquí hay algo muy importante fíjese que yo creo que a veces cuando llegamos a esos puestos ¿verdad? del poder creo que se nos olvidan los valores y yo creo que nosotros tenemos que cimentar los valores a nuestras generaciones porque de ahí depende todo licenciada sí tienes razón pero lamentablemente ustedes no me dejarán mentir como últimamente y no les digo últimamente hace 5, 10 ni 20 años hace más los valores han ido desapareciendo cada vez ahí miremos un valor fundamental el valor a la vida miremos esa cantidad de asesinatos y no son esporádicos uno cada 3 meses no a diario digamos la corrupción la corrupción ¿qué es? falta de valores ¿por qué cada día hay más corrupción? porque a mí lo que me interesa es tener pisto en el buen español para que se lo beneficie a otro mejor me lo agarro yo digamos por ejemplo los valores pero los valores ¿dónde se cimentan? ¿dónde es el primer lugar donde el ser humano tiene contacto? la familia familia ahí está la familia pero ¿cuál es la excusa? yo tengo que salir a trabajar entonces en el salir a trabajar resulta que el padre y la madre salen 8 de la mañana y el niño se queda durmiendo regresan a las 9 de la noche y el niño está durmiendo no se la pasó durmiendo todo el día ¿quién educó a ese niño? ¿quién le creó valores? la televisión cuando se despierte aquí te dejo el control para que prendas la tele ahí está la pérdida de valores si realmente se cimentaran los valores se preocupara por los valores tengámoslo seguro que no estaríamos no estaríamos en esta Guatemala desde el cuaderno ¿cuaderno? sí ¿no? ¿tú te vas a hacer algo? bueno la relación entre la política y la religión definitivamente las relaciones entre la iglesia y el Estado varían continuamente y varían indudablemente de un país a otro de un tiempo a otro de una etapa a otra definitivamente hay Estados en los que impera la iglesia en el derecho y en los hechos sociales ¿por qué? porque poseen una capacidad jurídica política y económica que mantiene esa relación con la iglesia sin embargo hay países que luchan abiertamente contra la religión hay unos que están a favor no están en contra unos no les importa ni uno ni otro y la religión que es un valor el respeto la responsabilidad todo eso y hablando de valores ahí está ahí lo tenemos cierto aquí en Guatemala tenemos libertad de cultos cada quien puede practicar la religión que le parezca que quiera pero no es decir solamente yo soy y pertenezco a tal religión sino que actuar acorde a lo que manda acorde a lo que dice entonces vuelvo a lo mismo y vuelvo a lo que les he mencionado ¿quién es el punto central? el ser humano ¿quién es el que lo maneja toda su conveniencia a su beneficio? el ser humano y en este beneficio en esa pérdida ¿qué es lo que se está perdiendo? los valores porque vamos cada día peor y un agravante más la tecnología ¿cierto? estamos en el siglo XXI el desarrollo de la tecnología es lo último miren ¿qué hacemos con los niños? ay para que no me moleste toma el teléfono el niño encantado ¿qué está viendo? ¿qué está haciendo? pero con tal de que no nos moleste ahí está digamos por ejemplo licenciada solo dejan este último ejemplo apenas si da tiempo que las familias se reúnan en algún tiempo de comida los domingos por ejemplo y resulta que el día que se reúnen el domingo a mediodía cada quien está con su teléfono no hay plática no hay conversación ¿qué es esto? tercera de valores dime yo considero pues es un punto de vista que que si estoy de acuerdo en que hay que cimentar los valores pero lo vivo y experiencia de mi mamá que trabaja en una organización que hay personas que realmente tienen muy buenas bases de su familia pero lamentablemente la misma pobreza los oría a hacer cosas que que no son correctas ¿verdad? entonces creo que realmente va ligado a la mala distribución de bienes que hay en nuestro país en donde un 20% pues tiene el mayor porcentaje de las riquezas ¿verdad? sí efectivamente nada se da solo porque todo viene acompañado y si te das cuenta prácticamente todo viene acompañado de lo que es la economía o sea que volvemos al mismo punto por eso les decía que la economía está íntimamente ligada al ser humano y por lo consiguiente a todas las ciencias ahora bien claro dentro de los valores hay valores positivos y valores negativos de acuerdo a las circunstancias pero también ¿qué tenemos que ver? por ejemplo una persona no tiene que comer no tiene trabajo no encuentra trabajo no le dan trabajo tiene que ver de qué manera subsiste comete un delito toma algo por no decir utilizamos digamos utilizamos el término roba por decirles un pan para subsistir para sacar adelante a su familia darle algo a esa persona le aplican la ley y lo dejan otro un político robó 30 millones y ahí anda tranquilo ¿qué es eso? que no hay igualdad en la aplicación de las leyes entonces es donde el ser humano empieza y se da automáticamente esa pérdida o ese lo fundamental la pérdida de los valores claro va ligado a todo lo que desarrolla el ser humano en su vida diaria y como les decía no podemos decir ahorita solo economía cerramos y ahorita solo política ahorita solo vamos a ver sociología no lo podemos hacer ¿por qué? porque el centro es el ser humano y mientras sea el ser humano el centro definitivamente va a dar los diferentes facetas de comportamiento del ser humano dentro de aquella sociedad ¿algo más? bueno si no tienen nada más se los dejo hasta aquí estaríamos el día el próximo día que sería el CUETS en el segundo periodo ustedes van a otra clase y yo tengo que dar ingreso a los que vienen al segundo periodo así es de que feliz noche para todos estaríamos nuevamente el día jueves gracias licenciada